Novena a San Antonio de Padua Séptimo día En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, como era en el principio. Oración Inicial Dios Todopoderoso, que le has dado un doctor a tu iglesia en la figura de San Antonio. Haz que todo cuanto Él enseñó bajo el magisterio del Espíritu, arraigue para siempre en nuestros corazones. Y el que, por gracia tuya, es nuestro protector, sea también nuestro abogado, y traiga sobre nosotros tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. De la vida de San Antonio De junio de 1229 a junio de 1230, la iglesia promovió una misión pacificadora en la región Véneta, atormentada por los crueles enfrentamientos entre fracciones de la nobleza. Antonio participó en esa misión, armonizando el cuidado de los frailes con los viajes de evangelizador y pacificador. Estuvo repetidas veces en Padua, donde fijó su residencia y se dedicó intensamente a predicar, a oír confesiones y también a enseñar teología a sus frailes en la escuela que fundó en la ciudad. Más aún, tuvo coloquios y conferencias de temas bíblico morales en los ambientes universitarios paduanos, que le profesaron una gran veneración. El capítulo general de 1230 envió a Roma a un grupo selecto de hermanos, entre ellos Antonio, con el encargo de exponerle al Papa los problemas urgentes de la orden. La estancia en la curia pontificia se prolongó algunos meses, en los que Antonio continuó predicando y dando conferencias espirituales. El Papa, en la bula de canonización de Antonio, recuerda su trato personal con él, su virtud y su ciencia, y lo llama Arca del Testamento, por sus profundos conocimientos bíblicos. De los Sermones de San Antonio Lo entregó Judas, uno de sus discípulos. ¿Puede acaso el Creador ser comprado o vendido por una criatura? Y tú dices, ¿qué me queréis dar y os lo entregaré? Dime, ¿en qué te perjudicó y qué mal te hizo, pues dices, os lo entregaré? ¿Te olvidaste de aquella incomparable humildad del Hijo de Dios y de su pobreza voluntaria? ¿Su bondad y afabilidad? ¿Su dulce predicación y prodigiosos milagros? ¿Aquellas tiernísimas lágrimas derramadas sobre la ciudad de Jerusalén y la muerte de Lázaro? ¿Y el privilegio de haberte escogido para ser apóstol, haciéndote su familiar y amigo? Estas y otras cosas semejantes tendrían que ablandarte el corazón e inducirte a piedad para no decir, y os lo entregaré. ¡Oh, cuántos son hoy los judas iscariotes que traicionan la verdad para obtener cualquier ventaja temporal! Traicionan al prójimo con el beso de la adulación y terminan ahorcándose con el lazo de la condenación eterna. Te rogamos, Señora nuestra, Madre de Jesús, que Tú, estrella de la mañana, alejes con Tu esplendor la niebla de la sugestión diabólica que cubre la tierra de nuestra alma. Tú, que eres la luna llena, llena nuestro vacío, ahuyenta las tinieblas de nuestros pecados, a fin de que merezcamos llegar a la plenitud de la vida eterna, a la luz de la gloria imperecedera. Ayúdenos el Señor que te creó, para que seas nuestra luz. A Él se ha dada la honra y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Antífona El justo germinará como una azucena, y florecerá eternamente ante el Señor. Será alabado ante la muchedumbre de los elegidos. Porque el Señor ha honrado a su siervo, y por su medio ha sobrado maravillas. Su nombre será glorificado. De los milagros de San Antonio Un caballero de Salvaterra, aleardino por nombre, que desde su mocedad había sido seducido por la herejía, fue un día a Padua, y mientras estaba sentado a la mesa, razonaba con los otros comensales sobre los milagros otorgados a los fieles devotos por los méritos del bienaventurado Antonio. Como todos sostenían que el bienaventurado Antonio era un santo de Dios, vació el vaso que tenía entre las manos, y prorumpió más o menos así. Si aquel a quien vosotros llamáis santo preservara intacto este vaso, tendré por verdadero aquello de lo que intentáis persuadirme. Desde lo alto, donde estaban comiendo, arrojó el vaso contra el suelo, y, cosa admirable, resistió el vidrio el choque contra la piedra, y quedó incólume. Arrastrado a penitencia a la vista del milagro, precipitó, se solicitó el hidalgo, a recoger el vaso intacto, y llevándolo consigo, contó a los frailes cómo había sucedido todo, y hecha la confesión, aceptó con unción la penitencia que por sus pecados se le impuso, adhirióse a Cristo con fidelidad, y convirtióse en incansable predicador de sus maravillas. PLEGARIA Recuerda, Señor, que tu misericordia y tu ternura son eternas. Con la confianza que nos da el sabernos hijos tuyos, e invocando la intercesión de tu siervo San Antonio, al que atiendes con largueza, te presentamos nuestras peticiones. Pedir lo que se quiere conseguir. Oración final Dios Todopoderoso y Eterno, tú que has dado a tu pueblo en la persona de San Antonio de Padua, un predicador insigne y un intercesor poderoso, concédenos seguir fielmente los principios de la vida cristiana, para que merezcamos tenerte como protector en todas las adversidades. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios. Amén. 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 Amén.